Sin noticias de los estudiantes desaparecidos en México, el estado de Guerrero vivió un lunes de violencia. En Chilpancingo, capital del estado, estudiantes y maestros lanzaron una jornada de protestas. Este fue el saldo después de que encapuchados tomaran la sede del gobierno regional e incendiaran parte del edificio. Luego los manifestantes tomaron la alcaldía y se instalaron allí hasta que obtengan respuestas. Es la situación en apoyo, en apoyo total a los normalistas, a los padres de familia que perdieron a sus hijos, a los padres de familia que tienen desaparecidos a sus hijos de los 43. Ese es el objetivo principal de nuestro plantón y vamos a continuar con las acciones. Los maestros prometieron radicalizar sus acciones y tomar otros ayuntamientos del estado. Exigen a gritos la dimisión del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien culpan de no frenar la violencia en una región azotada por el crimen organizado. 43 estudiantes de magisterio continúan desaparecidos después de que policías locales y sicarios dispararan contra ellos en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre. Se teme que hayan sido asesinados y enterrados en fosas clandestinas, algo que todavía no se ha confirmado.